Mi nombre es Mariela y soy docente de ciencia. Acompáñame a observar de cerca las expediciones de investigación dedicadas a rastrear ballenas azules y a comprender mejor esta increíble especie oceánica. ¿Alguna vez has intentado llamar a un amigo que está al otro lado de una habitación? ¿Qué pasa si está al lado opuesto de un parque lleno de gente? Ahora, imagina si estuvieras tratando de llamarlo desde muchas millas de distancia y debajo del agua. Eso es exactamente lo que hacen las ballenas azules cuando se comunican a lo largo de cientos de millas de distancia en el mar abierto. La doctora en Oceanografía, Kate Stafford, las está escuchando para comprender lo que dicen. ¡Impresionante! Su equipo usa hidrófonos para escuchar el canto de las ballenas muy por debajo de la superficie del mar. Son micrófonos, pero diseñados especialmente para grabar debajo del agua. Y estos son sumamente sensibles. Pueden captar sonidos que se encuentran muy lejos. El hidrófono puede grabar llamados altos y chirriantes de animales como este. Ciertos animales como los delfines se comunican con este tipo de sonido. ¡Escucha! También podemos escuchar sonidos de baja frecuencia que son profundos y retumbantes. Así es como muchas ballenas se llaman entre sí. A la medida alta o baja del sonido se le llama tono. ¡Inténtalo! ¿Cuál es el sonido más bajo que puedes hacer? ¿Y el más alto? Los humanos necesitamos usar hidrófonos y computadoras para estudiarlos. El primer paso es grabar los cantos. Así es, una imagen del sonido. Cada canto tiene su propia característica y cuando un canto de la ballena coincide con un comportamiento, pueden comenzar a entender lo que significa cada canto. Este canto se utiliza para encontrar una posible pareja. Y este canto se usa para decir, ¡Oye! ¡Encontré comida! ¡Ven rápido! ¿Puedes oír y ver la diferencia? Con todo el sonido que captan los hidrófonos, a veces puede ser difícil descifrar qué es qué. Los sonidos de los animales no son los únicos que hacen ruido. Los barcos y otras máquinas en el océano también hacen mucho ruido. Y gran parte de ese ruido tiene el mismo tono grave que usan las ballenas. Eso puede dificultar que las ballenas se escuchen entre sí. Y también es difícil para Kate escuchar a las ballenas. A estos sonidos de fondo los llamamos contaminación acústica. Al igual que la contaminación de aire, la contaminación acústica puede ser dañina para nosotros y para todos los demás seres vivos con los que compartimos nuestro planeta. Si puedes imaginar, quizás estar en una escuela muy rosa donde todos están haciendo un tono de ruido, puedes hablar con la persona a través de la mesa, pero no podrías escuchar una conversación cuatro o cinco horas. Y luego, digamos que una gran búsqueda de escuelas se conduce, eso hace que sea más rosa y más difícil para escuchar la información importante. Y la misma es lo que es para los barcos y cualquier especie de marina, porque necesitan sonido para sobrevivir. No son solo las especies marinas las que dependen del sonido. Si sales y escuchas con atención y tratas de bloquear todos los demás ruidos, comenzarás a oír todo tipo de animales que se comunican mediante el sonido. Los sonidos de la naturaleza están a nuestro alrededor. Y si pasas suficiente tiempo mirando y escuchando, tal vez incluso puedas descifrar lo que están tratando de decir, tal como hace Kate con las ballenas. Si estás interesado en llegar a la vida de la vida, estudiar a las voces, estudiar cualquier cosa, empecé en tu propio jardín. Empecé a observar la naturaleza. Empecé a observar las búsquedas en tu jardín. Empecé a observar las búsquedas que ves en el barco, y empecé a ver patentes. Eso es mucho más fácil a que una ballena azul me cante. Creo que lo intentaré. ¡Ah! ¡Me cantó!